Música En álgebra, cuando te piden multiplicar una expresión de este tipo mucha gente multiplica este por este 5x pero se les olvida multiplicar este, entonces nada más ponen menos 3 entonces esto es incorrecto, está mal lo correcto es lo siguiente, es el 5 debe multiplicar a los dos términos en este caso si hubiera más términos multiplicar a todos vamos a empezar primero por los signos, este es más y este también es más recuerden que si los signos no están marcados son positivos más por más, más, 5 por x, 5x ahora este también debe multiplicar el segundo más por menos, menos, 5 por 3, 15 y ahora si, este es el resultado correcto de esta expresión Música